La Estatua Viviente Lista para comenzar su representación En cuanto empieza a maquillarse La atención de los turistas se centra en ella Y todos se reúnen en torno a ella Incrédulos ante tal metamorfosis Aunque su oficio es muy antiguo Y todos lo valoran con admiración Solo una selecta minoría Conoce los secretos de esta técnica Bueno, es el arte del estatuismo O estatuas vivientes Que como más vulgarmente, popularmente Se lo conoce Su profesión de actriz Les facilitó la tarea Y poco a poco aprendió El duro oficio de ser estatua Mira, hay mucho de relajación Y respiración del yoga Muchos ejercicios después de elongación Como para no contracturarte Tal vez no parece un trabajo difícil Pero la inmovilidad puede ser extenuante Me paré arriba del banquito A las 11 de la mañana Y pisé tierra de nuevo A las 6 de la tarde Si las estatuas fueron su inspiración El reconocimiento de la gente Fue su recompensa Me han pasado cosas muy emocionantes Cosas muy, muy lindas Mucho afecto he recibido a través de esto Muchísimo afecto Daniela, desde un principio Tuvo el apoyo popular Y así es como se gana la vida Me van saliendo trabajos Para fiestas, eventos, contratos Tal vez la paga No sea la esperada Pero la estatua Lo toma con buen humor En mi casa tengo tarros y tarros De moneditas de un centavo Que a mí no me sirve de nada La alcancía se llena de eso últimamente Es conocido el afecto Que los porteños Tienen por las estatuas Estos habitantes de piedra y metal Que nos dan tanto A cambio de nada Pero ahora Ha ido creciendo el gusto Por las estatuas vivientes Y cada día son más los artistas Que se ganan el pan Adornando la ciudad Gusta lo mío Gracias a Dios Y gracias a esto me mantengo O sea que bueno Espero que dé mucho más No sé hasta cuándo Pero no planifiqué mi vida de estatua La vida de una estatua viviente No es una vida agitada Pero tanta inmovilidad Trae sus inconvenientes Ante las picardías de los turistas Muchas veces Más vale salir corriendo Y quien crea que las estatuas No tienen enemigos Se equivoca Entre los niños traviesos Y los jóvenes burlones Tienen más que suficiente Pero nada se compara A la acción insoportable De sus enemigos naturales Nuestros adorables perritos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!